¡Eh, eh! ¡No se la venga, no se la venga! ¡No se la venga! ¡No se la venga, por favor! Por allá Por allá Hey Comandante El moto anda Ya tomamos dos motos de aquel lado Es el moto eh El moto Son como diez motos cabrón Hey Hey Pasa el placer 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 Sergio 20 20 20 Pasa el Plaza Tata Propareza Pasa el placer Pasa J Bark